Les anuncio que Woody Allen aterrizará el próximo 30 de diciembre en el aeropuerto de Talavera la Real, vendrá directamente de Mónaco y el primer lugar que pise en España será nuestra comunidad autónoma, será Extremadura. Woody Allen dará un concierto junto a la New Orleans Jazz Band en el Palacio de Congresos de Badajoz el próximo 30 de diciembre. Será un acontecimiento único que sitúa a la ciudad de Badajoz en el mundo junto a Monte Carlo y junto a la ciudad de Barcelona. Vamos a poner a la venta 773 entradas, los precios serán muy populares y oscilarán entre los 20 euros y los 50 euros. Extremadura está preparada y dispuesta a convertirse y eso es lo que queremos impulsar en el mejor plató de Europa Meridional al aire libre. Por ello, les anuncio que Extremadura será en 2015 la única región en España que devolverá íntegramente a las grandes producciones audiovisuales hasta un 20% de todos los gastos que se efectúen en la comunidad autónoma de Extremadura. Los gastos subvencionables serán todos los generados en nuestra región, como por ejemplo los derivados del alojamiento, traslados, manutención, alquiler de espacios o de vehículos. Pero en el caso en el que la gran producción tenga o quiera tener un CIF extremeño, les comunico que podrían llegar a ahorrarse hasta un 50% los costes que tendrían en otra comunidad autónoma en España. ¡Gracias!